Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al hablar mi voz Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Siempre he sido honesta Y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpia Siempre volví limpia Sin los besos Ni perfumes de otro amor Siempre he sido abierta Transparente para ti Como el cristal Y hoy como si nada tan tranquilo Me dices que te vas Que te vas de mí Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Siempre preocupada Siempre preocupada Por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo Para calmar tus deseos de amor De mi ti tan pendiente Tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada tan tranquilo Me dices adiós Solamente adiós Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema será comprarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé En mis noches de infancia Mi primera ilusión Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui A esa extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 Florín Quien querida Adiós 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 Mi diosa Mi diosa del mar Mi reino del mar Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, ya la muerte me llama, y no quiero morir, alejada de ti, muerto rico del alma. Adiós, 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 mi diosa del mar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Yo sé que te han dicho, que no valgo nada, que no valgo nada. Que vivo tan solo, para los caprichos, de tu corazón. Si a nadie le pido, si a nadie le ruego, a quien le preocupa, a quien le preocupa, si vivo o si muero, por esta pasión. Quien sepa de amores, que caña y comprenda, que me dejen solo, sufriendo en silencio, mis ganas de amores. Si yo soy dichoso, teniéndote cerca, que le importa a nadie, si eres luz y sombra, de mi corazón. Si eres luz y sombra, de mi corazón. Quien sepa de amores, que caña y comprenda, que me dejen solo, sufriendo en silencio, mis ganas de amores. Si yo soy dichoso, teniéndote cerca, que le importa a nadie, si eres luz y sombra, de mi corazón. Si eres luz y sombra, de mi corazón. Si eres luz y sombra, de mi corazón. No imaginas cuántas ganas tengo de volverte a ver. Siento que muero y tú, tan distante de mí. Como te extraño, reconozco amor que te ofendí. Me da pena recordar mi error, pues te hice tanto mal. Y me doy cuenta que, en verdad yo te amo. Ahora te llamo, me perdones porque tonta fui. Completamente tuya, yo sigo siendo de ti. Completamente tuya, yo sigo siendo de ti. Completamente tuya, yo sigo siendo de ti, yo sigo siendo de ti. Me da pena recordar mi error Pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que En verdad yo te amo Ahora te llamo Me perdones porque tonta fui Completamente tuya Yo sigo quieto de ti Completamente tuya Haz lo que quieras de mi Completamente tuya Enamorada de ti No, ya no es posible amor Que me trates así Prefiero mejor sola la vida a seguir Pues esto ya no es amor Ya se acabó el calor Que busque otro camino será lo mejor No, equivocado estás Si crees que porque yo Te quiero tanto ahora tengo que aguantar No, eso sí que no Saber lo de una vez Que burles a mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola A continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola A estar sintiendo como muere mi juventud Desde ahora Desde ahora No me haces falta tú Música 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 Muy equivocado estás Si crees que porque yo Te quiero tanto ahora tengo que aguantar Música No, eso sí que no Saber lo de una vez Que burles a mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola A continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola Prefiero ir sola A estar sintiendo como muere mi juventud Desde ahora No me haces falta tú Prefiero ir sola A continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Música Que te deje yo Que va Si te estoy queriendo tanto Si te estoy queriendo tanto En tus ojos hay ternura Y en tus labios la dulzura Que me llenan de ilusión Me aconsejan sin razón Que ya deje de quererte Que no tienes corazón Que no tienes corazón Y que un día sin compasión De mi lado tú te irás Que te deje yo Que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo Que va Me critican Me critican Por ardor Con tus besos Viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cubijando nuestro amor Que te deje yo Que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo Que va Me critican Me critican Por ardor Con tus besos Viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cubijando nuestro amor Que te deje yo Que va Para Que va Adelante, quien quiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante, que quiero que vea Cómo estoy llorando de amargo dolor Es tan difícil controlar tanta amargura Que no me importa terminar en la locura Si ya murió mi viejo amor, ¿para qué vivo? Si ya no tengo valor, si ya no tengo valor De nada sirvo Adelante, quien quiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante, que quiero que vea Cómo estoy viviendo Cómo estoy muriendo Por mi viejo amor Adelante, quien quiera que sea Quien quiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante, que quiero que vea Cómo estoy viviendo Cómo estoy muriendo Por mi viejo amor No, ya no es posible amor Que me trates así Prefiero mejor sola la vida a seguir Pues, esto ya no es amor Ya se acabó el calor Que busque otro camino será lo mejor No, equivocado estás Si crees que porque yo Te quiero tanto ahora Tengo que aguantar No, eso sí que no Sabrélo de una vez Que burles a mi amor Que burles a mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola A continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola A estar sintiendo cómo eres mi juventud Desde ahora No me haces falta tú No, equivocado estás Si crees que porque yo Te quiero tanto ahora Tengo que aguantar No, eso sí que no Sabélo de una vez Que burles a mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola A continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Quiero ser libre Y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola Prefiero ir sola A estar sintiendo cómo muere mi juventud Desde ahora No me haces falta tú Prefiero ir sola A continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Y buscar en la vida el verdadero amor ¿Para qué? ¿Para qué quieres que vuelva? Ahora que no siento amor Ahora que no siento amor No, no, no quiero nada Y sobran las palabras Ya no quiero nada No hay saber de ti Ahora Ahora no No, no, no No quiero nada Es demasiado tarde Para unir de nuevo Lo que antes te di No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar Pues no pienso regresar Fui en tus manos Libro abierto Y nunca supiste amarme de verdad Ahora 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 No, no, no No quiero nada Y sobran las palabras Ya no quiero nada Saber de ti Ahora No, no, no No quiero nada Es demasiado tarde Para unir de nuevo Lo que antes te di Ahora No, no, no No, no No quiero nada Y sobran las palabras Ya no quiero nada Ni saber de ti Ahora No, no No, no No quiero nada Es demasiado tarde Para unir de nuevo Llorarás 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 Mi partida Aunque 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 Quieras Arrancarme De Tu ser Cuando Sientas El calor De Otras Caricias Mi Recuerdo Lo Adelante Adelante Donde Tú Estes Has de Ver Que Mi amor Fue Sincero Y Que Nunca Comprendiste De Mi Pena Cuando Sientas La Nostalgia Por Mis Besos Llorarás 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 No Sé Que Tiene En Tus No Sé Que Tiene Tu Que Domina Mis Antopos Y A mi Sangre Vuelve Loco No Sé Cómo Fui a Quererte Ni Cómo Te Fui Adorando Me Siento Morir Mil Veces Cuando No Te Estoy Mirando De Noche Cuando Me Acuesto A Dios Le Pido Olvidarte Al Amanecer Despierto Tan Solo Para Adorarte Que Influencia Tiene En Tus Labios Que Cuando Me Besan Tiempo Y Hacen Que Me Siente Esclavo Y Amor Del Universo Soy Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Lo que quieras Bien o Mal Llévame De Ser Posible Hasta la Misma Eternidad Donde Perdure Nuestro Amor Porque Tú eres Toda Mi Felicidad Llévame Llévame Si quieres Hasta el Fondo Del Dolor Hazlo Como quieras Por maldad O por amor Pero Esta vez Quiero Entregarle A ti En una Forma Total No con un beso Nada Más Quiero ser Tuyo Sea Por bien O sea Por mal Sombras Nada más Acariciando Mis manos Sombras Nada más En el temblor De mi amor Pude ser feliz Y estoy En vida Muriendo Y entre Lágrimas Viviendo El pasaje Más Horrendo De este Drama Sin final Sombras Nada más Entre Tu vida Y mi Vida Sombras Nada más Entre Tu amor Y mi Amor Música Y que hiciste del amor Que me juraste Y que has hecho de los besos Que te di Y que excusa puedes darme Si faltaste Y mataste La esperanza Que hubo en mí Y que ingrato Es el destino Que me hiere Y que absurda Es la razón De mi pasión Y que necio Es este amor Que no se muere Y prefiere Perdonar De tu traición Y pensaba Que en mi vida Fuiste Flama Y el caudal De mi gloria Fuiste Tú Y llegué A quererte Con el alma Y hoy me mata De tristeza Tu actitud Y a qué cebo Dime entonces Tu abandon Y en qué ruta Tu promesa Se perdió Y si dices La verdad Yo te perdono Y te llevo En mi recuerdo Junto a Dios Y en mi recuerdo Gracias por ver el video. Me recordarás, me recordarás, porque me has querido. Cuando ya esté ausente, sentirás la angustia de haberme perdido. Y gentes extrañas vendrán a tu vida, te hablarán de amor. Te haré mucha falta, porque en otros brazos no hallarás calor. Me recordarás, me recordarás, porque te he querido. Y vas a sufrir, al reconocer lo fiel que yo he sido. Si al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu puerta toca. Me recordarás, me recordarás, besando otra boca. Me recordarás, me recordarás. Me recordarás, me recordarás, besando otra boca. Me recordarás, me recordarás, besando otra boca. absolutamente cubierta de llanto, totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida, y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión, nada, no me dices nada, tan solo querida esto es un adiós, no seas cruel amor, no huieras a mi vida, pero tú ya no me escuchas te has vuelto a la cara y me dejaste así sola con mi soledad, sola sin tu compañía sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías sola con mi soledad, sola con mis sentimientos pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo, queriéndote a pesar de tu olvido, porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós no seas cruel amor, no huieras a mi vida pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así sola con mi soledad, sola sin tu compañía sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías sola con mi soledad, sola con mis sentimientos pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo que te sigo queriendo, te sigo queriendo todavía no lo he podido olvidar es inútil, no lo puedo ocultar fue muy mala al alejar lo de mí su mirada en pañada preguntaba por qué fue así hoy comprendo que todo lo perdí y es que no puedo olvidar no, no mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar fui muy mala fui muy mala y es que no puedo olvidar al alejar lo de mí al alejar lo de mí su mirada empañada preguntaba por qué fue así hoy comprendo de que todo lo perdí y es que no puedo olvidar no olvidarlo no cuánto lo quiero sufro y me vuelvo por verlo una vez más y es que no puedo olvidarlo no mi pensamiento mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar yo no sé si me puedo olvidar sin tu amor mi dolor mi dolor es mortal mi dolor es mortal desde hace tiempo desde hace tiempo que no te encuentro y es mi tormento como un puñal si me quieres si me quieres matar con tu olvido lo vas a lograr tu bien sabes que no he conseguido dejarte de amar tu recuerdo tu recuerdo encadena mi vida sin una esperanza contemplando una estrella lejana que nunca se alcanza si me quieres matar con tu olvido lo vas a lograr yo te miro yo te miro entre rosas y lirios al pie de un altar si tu nombre es mi fe y mi martirio con loca ansiedad yo te sigo llamando la virgen de mi soledad si me quieres si me quieres con tu olvido lo vas a lograr yo te miro entre rosas y lirios al pie de un altar si tu nombre es mi fe y mi martirio con loca ansiedad yo te sigo llamando la virgen de mi soledad si Dios me quita la vida antes que a ti le voy a pedir que concentre mi alma en la turia para evitar que pueda entrar otro querer otro querer asaborear lo que es tan mío si Dios me quita la vida antes que a ti voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos pues si otros brazos te dan aquel calor que te di sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir eso es solo un pensamiento pues en tu momento de locura me confiesas que cuando me pesas eres tan mío como la playa del mar si Dios me quita la vida antes que a ti voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos pues si otros brazos te dan aquel calor que te di sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir si Dios me quita la vida antes que a ti y 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 como ahora te dije que aquí ya no había más que hablar y y mira que a ti no debo extrañarte tú fuiste el que me ha hecho cambiar perdona pero tengo que dejarte es hora que me tengo que arreglar que me ha enseñado a aprender a querer y que si sabe que soy la mujer que necesita es Vente y no pierdas más tu tiempo aquí Ahora soy muy feliz Confórmate con lo que hay en ti Vente mejor que no soy la misma Que lloraba ayer por ti Que todo te complacía Ya no, ya no, ya no Perdona Pero tengo que dejarte Es hora que me tengo que arreglar Que me ha enseñado a aprender a querer Y que sí sabe que soy la mujer que necesita él Vente y no pierdas más tu tiempo aquí Ahora soy muy feliz Confórmate con lo que hay en ti Vente mejor que no soy la misma Que lloraba ayer por ti Que todo te complacía Ya no, ya no, ya no Vente y no pierdas más tu tiempo aquí Ahora soy muy feliz Confórmate con lo que hay en ti Con las cartas en la mesa Y al hacer las cuentas hoy verás quién soy No me pidas que me quede ni me toques Nada, hoy de ti me voy Entre intentos de firmeza por unir las fuerzas de tu amor, baby Mis 18 primaveras reunidas en una con ganas de ti Y tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil y a no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil sin valor fue tu amor Entre intentos de firmeza por unir las fuerzas Y de tu amor todas las fuerzas de tu amor, baby Mis 18 primaveras reunidas en una con ganas de ti Y tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba veo que tonta fui Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú Miro pasar la vida y sus encantos y ya no siento ninguna ilusión Yo solo miro tan solo cosas negras, negra es la noche de mi corazón Ese querer tan hondo y arraigado que no lo puedo de mi alma separar Esa es toda la causa de todos mis quebrantos y esa es toda la causa de todo mi pena Jugóme una negra traición por otro querer me dejó Tan negra tenía su alma de hiel que toda mi vida por siempre manchó Su amor fue un infierno voraz Quemó la ilusión de mi ser Qué negro destino, qué largo camino Qué abismo se abre a mis pies En un café de céntrica avenida bailaba tango suspirando amor Era de negro como ella se vestía y resaltaba más su perdición Oh negra vida, cómo te detesto Tú eres la causa de todo su baldor Porque tú le ofrendaste el oro en abundancia Porque tú le pintaste de negro el corazón Jugóme una negra traición por otro querer me dejó Tan negra tenía su alma de hiel que toda mi vida por siempre manchó Su amor fue un infierno voraz Quemó la ilusión de mi ser Qué negro destino, qué largo camino Qué infierno se abre a mis pies Después de tantos años Tengo soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidada y en mi alma había dolor Y vi en tu mirada esa claridad de tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue Porque eres tú el que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Contorne paz y tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue Porque eres tú el que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Contorne paz y tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Y gracias por hacerme tan feliz Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? 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 Al chico aquel que se robó mi corazón No olvidaré nunca jamás Aunque no sé cuándo será Que vuelva a estar cerca de él Y otra vez juntos bailar Siento que hoy Lo empiezo a amar Fueron sus ojos o su voz No sé O su forma de sonreír Tal vez Mi timidez Mi timidez No me ayudó Y partió Solo yo sé Que el chico aquel Me impresionó Él Eras No sé Que vuelva a estar cerca de él Y otra vez juntos bailar случайos o su voz Fueron sus ojos o su voz, no sé, o su forma de sonreír, tal vez, mi timidez no me ayudó y partió. Solo yo sé que el chico aquel me impresionó. El vicio, el vicio, el vicio de quererte me domina, tus manos, tus manos me matan cada vez que me acaricien. Te juro que a veces quisiera yo dejarte para siempre, y siempre regreso, regreso aunque no quiera regresar. Camino de mis angustias, razón de mi sin razón, tu voz, en mi pensamiento, muy dentro de mi obsesión. El vicio, el vicio, el vicio de quererte me domina. Me gustas, me gustas, me gustas y a tu lado soy feliz. Te quiero, te quiero sin remedio y sin medida, te quiero para el resto de mi vida, no importa lo que tenga que sufrir. Camino de mis angustias, razón de mi sin razón, tu voz, tu voz, en mi pensamiento, muy dentro de mi obsesión. El vicio, el vicio, el vicio, el vicio de quererte me domina. Me gustas, me gustas, me gustas y a tu lado soy feliz. Te quiero, te quiero sin remedio y sin medida, te quiero para el resto de mi vida, no importa lo que tenga que sufrir. He sabido que te amaba, cuando he visto que tardabas en llegar, y sentir desvanecer mi indiferencia, al temer que no volvieses nunca más. He sabido que te amaba, cuando hablas y me miras con pasión, y apaciguas con tu cálida palabra, el recelo al estar mi corazón. Recordaba que hace pocos días, decía mis amigos, no creo en el amor, y no quiero tener más ilusiones, ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor. He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente un instante, lo sé que no podré dejar de amarte. Recordaba que hace pocos días, decía mis amigos, no creo en el amor, y no quiero tener más ilusiones, ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor. He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte. Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte. Sufrí, me tocó a mí, en esta vida. Te honrar es mi destino, hasta el morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. Un tiempo fui feliz con un cariño, le di todo mi amor sin condición. Tal vez fuese mi error, quererla tanto, y hoy tengo que sufrir, y hoy tengo que sufrir. Por culpa de mi error, no volveré a querer. Porque después se sufrir, no quiero otra ilusión, que un día calme mis penas. Porque mi corazón, se enamora de veras, y otra desilusión, no la puedo aguantar. Sufrir, me tocó a mí, en esta vida. Llorar es mi destino, hasta el morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. Si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. Para mí, para mí ya estás muerto, aunque llegues tocando, insistente a mi puerta, de lo poco que tengo. Te daré una limosna, como a cualquier mendigo, pero en cosas de amores, ya no cuentes conmigo. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado, hoy me toca reír. Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas, pero tú al recordar, no me habrías de buscar, si tuvieras vergüenza. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado. Hoy me hiciste llorar, aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas, pero tú al recordar, no me habrías de buscar, si tuvieras vergüenza. Hoy me hiciste llorar, aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas, pero tú al recordar, no me habrías de buscar. Sin explicaciones, me abandonaste a mi suerte, condenándome a no verte, solo Dios sabe por qué. Sin explicaciones, sin conocer mi delito, hoy me he quedado solito, es lo único que sé. Pero ni por un momento, pienses que voy a buscarte, pidiendo un beso a tus labios, como limosna de amor. Sin explicaciones, así quisiste que fuera, que así quedé aunque yo muera, de ansias por verte otra vez. Pero ni por un momento, pienses que voy a buscarte, pidiendo un beso a tus labios. Dando un beso a tus labios, como limosna de amor. Sin explicaciones, así quisiste que fuera, que así quedé aunque yo muera, de ansias por verte otra vez. Sin explicaciones, sin explicaciones. Siento en el alma, unas ganas inmensas de llorar, tú me haces falta. Y juré, no decírtelo jamás, yo quiero hacerte, con mis lágrimas un collar de perra. Dejame llorar, déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar. Me acuerdo más de ti, si es un delito amar, un delincuente soy. Porque no he de pagar, porque no he de pagar, las culpas de miedo. Señor, yo quiero hacerte, con mis lágrimas un collar de perra. Dejame llorar, déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar. Me acuerdo más de ti.